En este mundo, por ser mujer, te quitan muchos derechos, te quitan hasta la vida. Pero si eres mujer y vives en la zona norte, la zona excluida de Granada, eres doblemente marginada, doblemente obligada y doblemente maltratada. Sin más, doy la palabra a Beatriz, que es la presidenta de la Asociación Mujeres 28. Así que vamos a darle un aplauso. No pudiendo decir más salida en el campo laboral, que sea por falta de inflación, o bien por ser una zona excluida, o simplemente por ser mujer. No nos dejan más opción que ser empleadas de hogar, que es un trabajo milímetro. La mayoría de nosotros en la asociación trabajamos en ti. O trabajar en empresas con toda la ciudad. Sin olvidar que en estos tiempos de crisis, de los cuales a nosotros no nos sorprenden, pues llevamos toda la vida en esta situación. El pilar que sostiene a las familias somos nosotros. La que trabaja somos nosotros. La que llega a la casa, los niños, somos nosotros. La mujer. Y creo que es ya hora de que se nos valore por lo que somos. Por eso, nos hemos adaptado y nos hemos organizado. Como dice el artículo 1 de los derechos de la mujer, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derecho. Las distinciones sociales solo pueden estar juntadas en la utilidad de la mujer. Por lo cual, exigimos nuestro sitio como mujer. Y ahora ya la paso a la vicepresidenta, Silvia, que nos va a leer nuestro sitio. Bien. ¡Aplausos! Bueno, la exigencia de esta asociación tiene como fin luchar contra la exclusión social de género, la igualdad de oportunidades, reivindicar el papel de la mujer en un barrio marginal, concienciar a toda la ciudadanía local de que en Norte también hay Granada, luchar contra el descendio femenino y el fracaso escolar, reivindicar trabajo digno, renta básica y alimentación, trabajar para que las mujeres de estos barrios tomen conciencia de sus derechos y obligaciones de ciudadanos. ¡Viva los jóvenes! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes! 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 ¡Viva los jóvenes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!